El año pasado, María del Carmen Sena. María del Carmen, ¿qué sentimiento tiene? Contenta, contenta. Hace 22 años que estoy alquilando, así que estoy contenta. ¿Tiene nietos? ¿Con quién va a compartir esta alegría? Está uno mi nietito y está mi hija. Con mi hija, allá está mi hija también. ¿Cuántos años tiene usted, señora? 32. ¿Y se imaginó que a esta edad iba a tener la posibilidad de tener su casa propia? Sí, porque el año pasado me quedé suplente y ahora me tocó. ¿Qué le diría a aquellas personas como usted que por ahí no tienen la esperanza de ganar la casa? Que va a ganar. Que confíe en Dios que va a ganar. Ulises Baldi. Bueno, ¿qué sienten en este momento al tener su casa propia? No, la verdad que una emoción tremenda. Lo primero que hice es llamarla a mi vieja y a mi viejo, pero no pude hablar. La verdad que no pude hablar. Y bueno, agradecido primeramente a Dios y después al gobierno de San Carlos Centro, que está haciendo muchas cosas buenas para la gente. ¿Cómo se compone la familia? La familia, bueno, mi esposa Melina y mi beba de un año y unos días, Inés. ¿Hace mucho tiempo que estaban alquilando, chicos? Sí, sí, la verdad que sí. Con la demanda que hay de alquileres, por ahí en un momento se nos complicó un poco alquilar, que nos tuvimos que mudar y demás, pero sí, sí, más de dos años aproximadamente. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que se anotaron y que no salieron en esta oportunidad? Que no pierdan la esperanza, que Dios es fiel y que sigan adelante, que dentro de poco le va a salir a cada uno también, a ella también. ¿Vos querés hablar? Sí, sí, por suerte nos acompañaron mis hermanas, mis suegros que vinieron acá. Estás re emocionado, me dijiste que no podías hablar. A ver, vos, ¿qué podés decir? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Contanos un poco cómo se compone la familia. Llevamos varios años, ocho años, siete, ocho años. Tenemos un bebé y él tiene una nena de 13 años. Y bueno, no, mucha alegría, mucha alegría. Bueno, a ver, ¿qué le dirían a aquellos que no tuvieron la suerte hoy de salir? Es la primera vez que se anota, ¿no? Ya habían estado en otros sorteos. Acá en las municipales es la primera vez que nos anotamos. Sí nos anotamos las provinciales, pero no tuvimos suerte. Hay que insistir, 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 que en algún momento llega. Y la verdad que mucha felicidad porque uno viene con mucha fe, pero a la vez pensando de que hay muchas familias que están en la misma posición que nosotros. Por eso es como que veníamos nerviosos, pero con fe. Bueno, veo ahí que la niña quiere agarrar el micrófono. ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? ¿Cómo se compone la familia? Y somos nosotros dos con ella y hace cinco años casi que estamos juntos. ¿Ustedes actualmente están alquilando? Sí, hace dos años que estamos alquilando, sí, sí. Bueno, aquí el hombre no quería hablar, pero le voy a preguntar igual, porque si no acá el intendente dijo que no le da la casa. Así que contame qué sentía en este momento y cómo es para un trabajador tener la posibilidad de tener su casa propia. Y la verdad que mucha felicidad porque al saber que pagás algo que es de uno, cambia, cambia las cosas. Sí, sí, ya es otra cosa, otra emoción. ¿Qué le dirías a aquellos que por ahí no se notan o no tienen esperanza porque piensan que por ahí es difícil o que no les va a tocar? Sí, que no pierdan la fe, que siempre traten de buscarle una solución, que siempre la hay. Yo tenía unos nervios encima porque no sabía si me iba a tocar o no, pero tuve esa suerte que me tocó. ¿Por qué calle eligieron la casita? El pasaje 4 de noviembre, la primera que empieza de norte a sur. Bueno, ahora hay que buscar ese número y jugarlo a la quiniela, me parece. Sí, ya lo había jugado antes y da la casualidad que nos tocó la casita con el mismo número. Así que voy a jugar otra vez.